Mientras que en Ecuador le estarían ofreciendo 2,2 millones de dólares anuales, Ricardo Gareca podría percibir en Uruguay un tremendo salario cercano a los 3,2 millones de dólares al año. Durante las últimas horas se ha conocido que la relación entre la Federación Tricolor y el DT argentino anda muy avanzada. Pero hasta el momento no se puede hablar de algo oficial ni nada por el estilo. Ahora, también es cierto que se ha venido conociendo un interés muy fuerte de parte de los charruas por contar con los servicios del Tigre, quien claramente anda analizando cada detalle a la perfección para que en las próximas semanas pueda tomar una decisión acertada junto a su comando técnico, que también se encuentra ansioso de desarrollar un nuevo proyecto de selección. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!